Música Bueno amigos, si pueden ver aquí vamos por la parte de Florida que es supuestamente los Everglades que allá le llamamos como una reserva este es un brazo de Florida donde la gente viene a pescar como pueden ver, vienen una sola planería para allá aquí vamos junto a Franco dos que van adelante pero van rápido porque van precisos, quieren ir a pescar porque quieren ir a hacer azotar rápido y vamos a ver que si tenemos suerte no voy a empezar que es a rotar eso es como un tipo de sacate de agua y ahí adentro hay lagartos como hace un ratito acabamos de ver uno pero ahorita como que están dormidos como que está a verga le hacen que es un ratito que es un ratito que es clarinero que es clarinero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.